Me hicieron una pregunta a un suscriptor a través de Discord pidiéndome ayuda con un nivel de los entrenamientos de armadura renacida, y es que al verificarlo me di cuenta que ese evento se ve afectado y se ve básicamente destruido el concepto original por lo menos debido a los cambios en las habilidades de este Poseidón, entonces los jugadores nuevos posiblemente no sepan o lo tengan bastante difícil en poder pasar ese nivel en particular. Vídeo bastante cortito, pero tengo la esperanza de que este vídeo le pueda llegar a servir a algún nuevo jugador que no entienda cómo pasar ese nivel en concreto. Recuerda que si tú eres un nuevo jugador de Sensei Awakening, tengo una lista de reproducción con contenido que creo yo te puede servir mucho para tu progreso en este juego. Tengo desde cosas muy básicas de cómo iniciar, cómo iniciar una cuenta actualmente, cómo hacer alineaciones competitivas, guía completa de cosmos, tier list armado de personajes, entonces por favor no seas flojo, ve al canal, busca la pestaña de lista de reproducción y ahí aparece nuevos jugadores y ahí tengo agrupados todos esos vídeos que creo yo que te pueden servir para progresar bien en este juego, incluido este vídeo también lo voy a meter en esa lista de reproducción. Entonces, vámonos de aquí al apartado de jugador contra jugador, arena de entrenamiento, el tema de arena y me refiero a estos niveles y en concreto al entrenamiento de la armadura renacida de camos, en específico su segundo nivel. Entonces, vámonos aquí, vámonos al nivel de esta cosa imparable que no alcanzo a ver bien su nombre completo y le vamos a dar a iniciar. Aquí tenemos un problema y es que como te digo hay un Poseidón y Poseidón recientemente recibió un pequeño acomodo en sus habilidades, haciendo que este nivel sea muy difícil de pasar sobre todo para jugadores que no entiendan muy bien estas mecánicas. Algo que tienes que tener muy presente, como esto es de control, tenemos aquí el equipo Frost, dependemos enteramente de la suerte, así que si no te sale la primera no te preocupes, simplemente síguelo intentando. Aquí lo que tenemos que hacer, a diferencia de lo que podría parecer, es ya no dar doble turno con Luna, ¿por qué? Porque así nos libramos de Saga y podemos centrarnos en Poseidón, ya que tenemos que tenerlo con hielo negro para final de esta primera ronda, si no en segunda ronda nos va a casi casi destruir. Entonces, básico aquí con Luna, básico con este Hyoga, perdón, con todos vamos a pegar básico para que su propio Saga anule a su Yune. Lo que voy a hacer es tratar de congelar a Poseidón, no se ha congelado maldita sea, dependo aquí de que Isaac lo logre congelar. Ahí está, eso es lo que necesitaba congelar sí o sí a este Poseidón, ¿para qué? Para que con el cisne negro llegue y le coloque hielito negro, eso va a hacer que en ronda 2 ya no pueda tomar ninguna acción. Aquí está, como puedes ver, Saga restringe su propia acción. Perfecto, ronda 2. Vamos a seguir pegando básicos hasta que también tengamos a Saga un maligno bajo hielo negro. Así que me centro ahora sí completamente en Saga en esta ocasión. Listo, congelo a Poseidón. Muy bien, vámonos a tratar de congelar ahora sí a este Saga. Perfecto, lo conseguimos. Y ahora sí voy a arriesgarme a gastar los puntos de energía con este cisne negro. Pero aquí también dependemos de que Radamantir no nos termine de matar al cisne negro, porque como puedes ver lo enfocan. Aquí los tentáculos espero que me ayuden para que no se muera mi pato negro. Pego en área, aplico hielo negro a los dos personajes que me preocupan. Uy, tuve la suerte de que todo se dirigió a los tentáculos de Cracker. Ahora sí, doble turno para empezar a congelar a todo el equipo. Y aquí lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer es ganar por desgaste. Vamos a tratar de congelar en área, ahí está. Tenemos que tener permacontrolado a ese maldito Poseidón. No se puede liberar, perfecto. Ahora congelamos a Radamantis. Muy bien, tratamos de congelar a Cassius. Ahí está, para que por desgaste no nos terminen matando a nuestro pato negro. Ahí está. Y hielo negro con el pato. Muy bien. Siguiente ronda, exactamente lo mismo. Como puedes ver lo que vamos a tratar de hacer es ganar por desgaste. Tal cual, vamos a tratar de ganar por desgaste. Congelamos a Cassius. Vuelvo a congelar al maldito Poseidón. Ahí está. Ahora trato de congelar a esta Pandora. Perfecto. Trato de volverla a congelar con este Isaac. Perfecto. Ya la maté. Estupendo. Hielo negro. Muy bien. La cosa va bien. Esto por acá. Aquí podría tratar de arriesgarme a saltar una ejecución de Aurora. Eso sí, no detones los copos con Hyuga. Porque si los detonas, básicamente tú solito te pusiste el pie. No detones con Hyuga. Simplemente básico con Cassius. ¿Por qué no el copito que se extiende? Porque no quiero sobreescribir el hielo negro con hielo normal. Ahí está. Igual, tampoco detones con este Camus. Porque puede que no termines de matar a los rivales. Me deshago de Cassius. Ahora vamos a enfocarnos en Yune. Bueno, no. Realmente deberíamos enfocarnos, pero en Poseidón. Por si se llega a liberar. Liberarnos de ese riesgo. Entonces, ahora sí. Vámonos con este Kraken. Enfocémonos. No, espérate. ¿Qué ronda es? ¿En ronda par? No. Es río, en ronda par. En ronda par no se te ocurra liberar a Poseidón. Porque si le pones hielo normal. Como va a tomar doble turno. De hecho, ahorita vas a ver. Se va a liberar. Si le pones hielo normal. Ahorita Poseidón se liberaría y te destruiría. Así que me enfoco en Yune. Ahí está. Como puedes ver, se liberó. Lo congelo una vez más con Camus. Y básicos. No, de hecho, esta cosa. Aurora Boreal con este Isaac. Listo. Ya. Lo maté. Era mi mayor preocupación. Ahora vámonos con este Kraken. Contra esta Yune. Perfecto. Y renovo el hielo negro. Increíblemente me va a salir a la primera. Doble turno a Kraken. Una vez más. Esto por acá. Esto por acá. Y listo. A ver si me puedo gastar toda la energía con Kraken. Y ahí está. Como puedes ver. Ver fácil. Es relativamente fácil. Incluso las probabilidades estuvieron a mi favor. Recuerda. Entonces aquí lo que tienes que hacer es. No dar doble turno con Luna en ronda 1. Enfocarte en congelar con hielo negro a Poseidón. Directamente ya para final de ronda 1. Después a este Saga Maligno. Y después congelar a todo mundo. Para que no te terminen matando al pato negro. Y ya después. A diferencia de lo que yo hice. Deberías de matar primero a Poseidón. Después matar a este. A esta Pandora. Después a Saga Maligno. Y ahora sí. A el resto del equipo. Por desgaste. Pues nada. Una pequeña guía. Muy particular. De un nivel muy particular. Pero bueno. Tengo la esperanza de que en algún momento. Algún jugador. Como el suscriptor que me mandó mensaje. Que me dijo que ya llevaba mucho tiempo. Tratando de pasarlo. Y nada más no entendía cómo hacerlo. Pues le puede llegar a servir de algo. Pues nada. Espero que le hubiera servido. Espero sobre todo que el video. Me haya gustado. Si así te agradeceré muchísimo. Que me dejes un like. Además se abran en la puerta. En la puerta de comentarios. Cualquier opinión que tengas acerca de este video. Y sin nada más que decir. Gracias a todos. Por ver este video. Y nos veremos en la siguiente. Chao chao.